Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al pleno extraordinario de hoy 21 de octubre del 2020. Antes de empezar con el primer punto del día, voy a decir que la concejal Marta Martín ha usado su presencia. Y nada más, voy a empezar con el primer punto del día, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de septiembre del 2019. En la última página, cuando dice, sacamos el tema de las fotografías y demás, en ningún momento se ha hablado de la avenida Montajara. ¿Sería el imitario Guadalquivir o Barranco del Água? Pero la noticia está. Imagino, será alguna... Eso será algún... Es que cuando yo lo dijimos mal o se... O yo lo cogí mal. No. No, yo, yo. Que no es a Guadalajara, es a avenida Guadalquivir o... O Barranco del Água, no sé, cualquiera de las dos. Vale. Vamos hablando de esa zona. ¿Vale? Sí. Yo... No logramos, es decir, si no, es un dato que tampoco es... No, no, pero es que podrás leer y digo, yo juraría que antes en esa zona no... No hay ni que me haya equivocado. Vale, acepta. La opción de esta. Vale, una cosa más. Es decir, nada. Aprobamos por asentimiento, salvo la abstención de Ángel Andrés que no estuvo presente. Se ha aprobado por todos respecto a Ángel Andrés. El punto número dos, que es el esperado por todos, que es la designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones generales a celebrar el 10 de noviembre. Hace tiempo que no tenemos elecciones. Vamos a ver qué ocurre con... Dale al play. Dale al play. Si hay algún voluntario en la sala, que lo diga ahora. Bueno, como aquí es más difícil leerlos, Ale, voy a seguir. Voy a leer los licheros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que se ve más fácil así que tenemos para abrirlo yo, porque lo que es una vez que la mano colorea es más complicado, ¿vale? Porque van a salir las 7 segundos, las 7 mesas. Tal cual, ¿vale? Pues empieza. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a pasar a un siguiente punto de orden del día, que es la aprobación del oriente de modificación de créditos número 4 barra 2019, que tiene como número de expediente el 325. Bueno, procedo a dar lectura del dictamen de la Comisión Informativa emitido el día 14 de octubre del 2019. Considerando la necesidad de efectuar una transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos de distintas áreas, se instó mediante providencia de la Alcaldía la iniciación de un expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de transferencia de créditos. Se emitió memoria de la Alcaldía en la que se especifica la modalidad de modificación de crédito, la financiación de la operación y su justificación. Y visto los informes de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como el informe favorable de intervención de la propuesta de la Alcaldía realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al acuerdo de la expediente de modificación de créditos número 4, barra 2019, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gastos, como a continuación se indica. Partida 323.212, 5.000 euros de alta. Partida 330.212, 6.000 euros. Partida 330.22.001, 6.000. Partida 334.22.609, 60.000. Partida 234.22.799, 20.000. Partida 338.22.609, 30.000. Partida 342.22.102, 10.000. Partida 342.227.99, 6.000. Total altas, 143.000. Se financian con cargo a las bajas de la aplicación de las siguientes partidas de gastos. 1.30.12.04, menos 20.000. 1.30.12.100, menos 23.000. 1.30.121.01, menos 75.000. 931.12.001, 7.000. 931.121.00, 8.000. 931.12.101, 10.000. Total, bajas, 143.000. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones ante el público. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para eso. Muy bien, algo que decir. Vox. Vox. Ciudadanos. Coim. Pasamos a votar. Votos a favor. Abstenciones. En contra. Pues queda aprobado por mayoría. Pasamos al punto número 4 que es la aprobación de fiestas locales para el año 2020. Expediente 341. Dada cuenta del escrito remitido por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía de Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, del cual solicita de este Ayuntamiento se comunique a la mayor brevedad posible la fecha de las fiestas laborales locales dos días para el año 2020 a celebrar en este municipio, a efectos de su posterior inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Señala el día 11 de mayo y 5 de octubre de 2020 fiestas laborales locales de carácter externo y no recuperable, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37, apartado 2 del Real Decreto Legislativo 2, barra 2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto y recomienda la ley de estatuto de los trabajadores. Algo que decir por parte de los grupos municipales, ya que esto es un trámite. Nada que decir. Pues pasamos a votar. Votos a favor. Quedan aprobados por unanimidad. Pasamos al punto número, al quinto punto, y último, que es la aprobación del presupuesto general de la entidad para el ejercicio de 2020. Es el expediente 291, barra 2019. La propuesta final. La propuesta final. Va a hacer una pequeña exposición al concejal de Hacienda, al teniente alcalde, de lo que son los cargos generales del presupuesto para el ejercicio de 2020, tanto de ingresos como de gastos. Bien, estamos ante unos presupuestos que mantienen la línea de gestión en cuanto a realismo, seriedad y buena práctica, que recogen los frutos de dicha forma de gestionar. Se mantiene la congelación de impuestos y tasas, pese a que se han incorporado aumentos del gasto en aquellas áreas sociales e impositivas prioritarios para nosotros, dando respuesta a las necesidades reales de la mayoría de los vecinos y respetando a otras minorías, sin perder jamás la búsqueda del interés general en la gestión de nuestro ayuntamiento. El presupuesto del ejercicio de 2020 ha sido elaborado teniendo en cuenta perspectivas favorables de la economía española para este año, previéndose un crecimiento de un 2,9% con expectativas especialmente positivas en la actividad inmobiliaria en Coveña. El R es el resumen de ingresos y gastos. El remanente de tesoría negativo, provocado por la amortización anticipada de más de 400.000 euros del préstamo ICO, que arroja en las cuentas del año 2018, nos obliga para este presupuesto 2020 a aprobar el presupuesto con un superávit inicial con un importe de 208.521,75 euros. Esto es independientemente de lo que se presuma para la liquidación del 2019, pero es un criterio prudente, sin tener la certeza de que el remanente de tesorería va a ser positivo en la cuantía necesaria, sin tener la certeza de que el remanente de tesorería va a ser positivo en la cuantía necesaria, hacer un presupuesto general equilibrado sería una temeridad. Por ello, el estado de ingresos asciende a la cantidad de 7.050.000 euros, 521,75 euros, y el de gastos a 6.842.000 euros. El presupuesto de gastos se incrementa un 3,23% del presupuesto inicial del ejercicio 2019. El mínimo ascenso se debe principalmente al incremento de un 3,55 inicial del capítulo I, gastos de personal, y un 25% en el capítulo V, fondo de contingencia, para hacer frente a la subida de costes salariales que se aprueben en los presupuestos generales del Estado para el año 2020. También cabría destacar el aumento del 7,1% que experimenta el capítulo IV, transferencias corrientes con motivo del incremento de la adopción presupuestaria para hacer frente a las ayudas económicas para adquisición de material escolar, que en el 2020 se amplían a bachillerato y formación profesional, y el pequeño incremento del 6,3% que presenta el capítulo VI de inversiones reales, para hacer frente a los costes de ejecución de las inversiones que se recogen en el correspondiente ANESO. El incremento que presenta el estado de ingreso respecto del ejercicio anterior queda motivado principalmente por el aumento del capítulo II, que son impuestos indirectos, y el capítulo III en tasas, con motivo del inicio de desarrollos urbanísticos en la unidad de la ejecución del 7B. El descenso del capítulo IV, transferencias corrientes, se equilibra con el aumento del capítulo VII, transferencias de capital. Toda vez que la subvención del plan de inversiones regionales este año, se recoge en este último y no en el capítulo IV, como venía haciéndose hasta la fecha. Sobre el presupuesto de ingresos, el presupuesto de ingresos ha sido elaborado en base a la información facilitada por el Servicio Municipal de Recaudación, información generada teniendo en cuenta los porcentajes de recaudación efectiva sobre padrones. Los impuestos directos, capítulo I, supone una de las principales fuentes de ingresos para el Ayuntamiento, con el 33,05% del presupuesto total. Estos impuestos experimentan una ligera subida del 5,6% respecto al presupuesto vigente. Los mayores incrementos dentro del capítulo I son el aumento de la presión de ingresos procedente de plusvalías, basada en la recaudación neta obtenida durante los últimos ejercicios y el aumento de la previsión de ingresos de IV urbana, basado en los datos del presente ejercicio y previsión de crecimiento para el próximo ejercicio con motivo del desarrollo urbanístico de nuevos sectores. El resto de partidas incrementadas nada significativo respecto al año anterior. Como he indicado, esta estimación se basa en los derechos y en la recaudación obtenidos en los últimos ejercicios. Es importante destacar que la mejora de las previsiones no se debe a un incremento de la previsión impositiva de estos impuestos que mantienen sus tipos en los últimos años, sino a la evolución del mercado inmobiliario y a las mejores obtenidas en los resultados del servicio de recaudación municipal. Los impuestos indirectos, capítulo II, suponen el 4,12% de los ingresos totales y se incrementan un 45% respecto a las previsiones iniciales del 2019, como consecuencia del inicio del desarrollo urbanístico de diversas unidades de ejercicio en el municipio. Tasas, precios públicos y otros ingresos del capítulo III supondrán el 10,85% de los ingresos y se incrementan en un 12,16% respecto a las previsiones del ejercicio actual, teniendo variaciones mínimas la mayoría de las partidas, a excepción de las correspondientes alicidades urbanísticas, que se incrementan un 45% respecto del ejercicio anterior. Como consecuencia, como he dicho anteriormente, del desarrollo urbanístico de diversas unidades de ejecución. Y la correspondiente multa de circulación, que se incrementa un 200% desde que se prevé la adquisición de un radar móvil que controla la velocidad de vehículos en el municipio. El capítulo IV de ingresos, correspondiente a transferencias corrientes, suponen un 27,72% del presupuesto, es decir, algo más de un cuarto de la financiación. En este caso se produce una disminución de un 40,75% respecto a la inicial de 2019, toda vez que el ejercicio de 2020 las aportaciones del programa regional de inversiones de la Comunidad de Madrid se recogen en el capítulo VII y no en el 4, como venciéndose hasta la fecha. Los ingresos patrimoniales del capítulo V aportan el 0,97% del presupuesto y aumentan en un 13,73% respecto del presupuesto inicial, conforme a las actuales concesiones administrativas de contraprestación periodical. En el capítulo VI de enajenación de inversiones no se prevé la enajenación de ningún bien municipal durante este ejercicio. El capítulo VIII de activos financieros, por lo que reciben los reintegros de anticipos del personal, representa un 0,15% del presupuesto municipal, siendo la misma cantidad presupuestada que en 2019. Y finalmente en el capítulo IX de pasivos financieros se incluyen 170.000 euros en concepto de conservación de operación de préstamo, que si bien estaba iniciando un orden de presupuesto para el ejercicio 2019, su formalización no se llevará a cabo. En cuanto al presupuesto de gasto, lo voy a hacer, para resumir un poquito la exposición, por área de gasto. Uno de los objetivos de esta memoria es explicar las variaciones del presupuesto respecto al correspondiente al año anterior. El presupuesto de gastos por era permite conocer la distribución del presupuesto entre las diferentes áreas de gasto que se aplican en el municipio y sus modificaciones respecto al presupuesto del ejercicio de curso. Costes de mantenimiento y conservación del municipio. El gasto para este año es de 2.938.788,91, suponiendo el 42,96% del presupuesto, destinado principalmente a la prestación de los servicios de recogida basura, limpieza viaria, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines, costes de personal, administración, calle. El aumento respecto del año anterior es de un 3,59%, motivado principalmente por el aumento de inversiones, asfaltado, parques y jardines, y aumento en cantidad y número de las retribuciones de los órganos de gobierno y fondos de contingencia. En cultura, el gasto para este año es de 1.506.401,16, representando un 22,02% del presupuesto, destinado principalmente a costes de salarios de personal de centros culturales, mantenimiento, reparaciones y suministros de edificios culturales, actividades culturales, cursos, etc. El incremento respecto al ejercicio anterior es de un 3,38%, como consecuencia principal de la inversión destinada a la construcción de un municipio multiusos y el aumento del número de actividades de las escuelas culturales. En deportes, el gasto para este año será de 700.417,13 euros, ocupando un 10,24% del presupuesto, destinado principalmente a costes de salarios del personal de centros deportivos, mantenimiento y conservación, reparaciones y suministros, transportes de las escuelas deportivas, actividades deportivas y gestión de las piscinas municipales. El descenso respecto a la ejecución anterior es de un 8,4% como consecuencia de las inversiones ya realizadas y las que se están llevando a cabo con cargo al presupuesto actual. En el área de seguridad, el gasto para este año es de 1.057.947,74, llegando a ser el 15,47% del presupuesto, que comprende los gastos de policía local, protección ciudadana, mantenimiento y suministros de los edificios y vehículos de estos pueblos, así como la inversión que se realizará para la mejora de la protección de todos los accesos del municipio. Supone un incremento respecto del año anterior de un 10,6%, motivado principalmente por el aumento salarial, el aumento inicial de cámaras previstas y adquisición de vehículos para el cuerpo de la policía local. Recordar que el presupuesto es para cubrir las 24 horas de policía local, que está haciendo el 75 días del año. En educación, el gasto para este año, pese a seguir sin ser un área de competencia municipal, sino autonómica, es de 380.095,06, destinado principalmente a costes salarios de consejos, ministros de luz, agua, calefacción, reparaciones, etcétera, del Colegio Villa de Coveña. Las variaciones más destacables respecto a la ejecución anterior se deben en incremento en un 10% de los créditos iniciales del presupuesto actual, debido al aumento en el coste de gestión de la escuela infantil y el aumento de la subvención destinada a la adquisición de material escolar, por incluirse este año por primera vez los cursos de bachillerato y etcétera. Deuda pública. Los gastos por este concepto descienden un 8,5% respecto a la ejecución anterior, como consecuencia de la amortización de préstamos con remanentes de tesorería conseguidos con el cierre del año 2018. Los costes de dedo pública representan un 2,64% de la totalidad del presupuesto. Y, por último, los servicios sociales, el gasto para este año es de 78.000 euros, teniendo una variación mínima del 13% respecto a la ejecución anterior. Por el incremento de la aportación a la mancomunidad de servicios sociales, el importe íntegro de este estere se destinado a la aportación anual municipal a dicha mancomunidad. Para la prestación en el municipio de los servicios de emergencia social, ayuda a domicilio, orientación familiar, atención jurídica a la mujer, de la asistencia, supervisión infantil, etcétera. Muy bien. Esa es la presentación de los presupuestos para el año 2020. Vamos a dar turno a los grupos municipales. Vamos a leer la propuesta de acuerdo. ¿Vox? Yo quiero explicarle algo. Y quizá no voy a hacer preguntas concretas de partidas determinadas, sino quiero que quede claro nuestra posición del grupo de Vox en cuestión de presupuestos, de impuestos y todo, porque me parece muy importante dejarlo claro de cara a los presupuestos de los años impositores. Entonces, que sepáis que todo lo que sea bajar impuestos en Vox vais a tenernos a vuestro lado. Bueno, es a tenernos a vuestro lado. Bueno, es a tenernos a vuestro lado. Yo estoy, como siempre, pero a vuestro lado siempre. Y he visto en el programa, que he estado releyendo en el Partido Popular, que tenéis unas propuestas de bajar de impuestos que me parece importantes. Nosotros lo bajaríamos más, algunos que ahora os explicaré, pero me parece importante. Entonces, la filosofía de Vox es bajar los impuestos para que el ciudadano tenga el dinero en su bolsillo y no el ayuntamiento decida en qué se lo tiene que gastar o el Estado decida en qué conviene esto. Estamos un poco, yo por lo menos estoy un poco alto de que me digan lo que tengo que hacer, lo que tengo que pensar, lo que tengo que comer, en qué me tengo que gastar el dinero. Por eso, yo quiero que reflexionemos sobre los impuestos que son susceptibles de ser bajados para que sean beneficios de todos los ciudadanos del municipio de Vox. Por eso, mi grupo, Vox, estaríamos a favor de bajar y reducir el IBI que está cerca del límite mínimo permitido, reducir el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Eso lo lleváis en el programa del equipo de gobierno. La supresión del ICO, que es un impuesto de construcciones y obras, ya que nos parece un impuesto subjetivo. Delicio. Delicio, pero no. La supresión, bueno, el impuesto de construcciones y obras. Impuesto de plusvalía, que también lo lleváis en el programa, hasta un 95% de bonificación. Y ahí, ya que esto me parece que son impuestos potestativos, el ayuntamiento, estos dos últimos, puede reducirlos, bonificar, etc. Por estos motivos, que sabiendo que el equipo de gobierno lleva en su programa, bueno, pues a mí me parece una importante disminución de impuestos, le voy a dar un voto de conciencia al equipo de gobierno, afirmativo, pero que sepáis que no es un cheque en blanco. Esto es una declaración de intenciones y yo a estar vigilante en todo momento en el gasto de la ejecución de cada una de las partidas del presupuesto y sobre todo en esos compromisos, esas promesas que habéis hecho y que me parecen interesantes que eso repercutirá en cada uno de los vecinos de Coveña. Como es la supresión de tasas de garajes, la bajada de un 70% del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la bonificación de los dos valíamos que causa hasta un 95% o la bonificación de un 50% en el impuesto sobre actividades económicas. Por todo ello, concluyo, mi voto será un voto de confianza, pero no será un cheque en blanco. Muchísimas gracias. Ciudadanos. Después de observar con detenimiento sus presupuestos y siempre con el fin de no ser consecuentes, con el ánimo de no bloquear, hemos visto cosas en las que podemos estar de acuerdo y otras que nos generan ciertas dudas. Por un lado, vemos que basan el presupuesto en la parte de ingresos de 2020 en gran parte en la previsión de crecimiento en la actividad inmobiliaria y unas perspectivas de la economía española favorables. Creemos que con esto se debe ser cauto, ya que de no ser así, los ingresos disminuirían y no se llegarían a los objetivos que se han marcado. Otro hecho también que se deja en expectativa es la adquisición del radar móvil, que posiblemente haga que se incrementen las multas de circulación. Pero eso tampoco nos asegura que se vaya a dar. Aún así, nos parece bien la adquisición de dicho radar, lo que esperemos nos ofrezca más seguridad allá donde se ponga. Y hablando de seguridad, en su programa electoral, una de sus propuestas es la ampliación del número de efectivos de la policía local. Y aunque si bien es cierto que tienen por delante toda la legislatura, nos hubiera gustado ver algún avance en el presupuesto de la ingresos. Por último, hablando del personal, desde Ciudadanos creemos en la racionalización de las administraciones, pero no debemos caer en llegar a un punto que de tanto quieres racionalizar, tenemos un mal servicio. Por eso nos genera dudas, por eso no podemos votar a favor de sus presupuestos, pero tampoco votaremos en contra. Nos abstendremos en esta ocasión. He dicho usted que lo basamos en el movimiento inmobiliario, en el crecimiento. Capítulo 2 supone 4%. Es el tema que se incrementa por respecto al 45%, pero supone sobre el presupuesto general un 4%. No basamos el presupuesto de ingresos en el crecimiento inmobiliario. A ver, que se abstenga usted por ese motivo, cuando supone 4% del presupuesto de 7 millones de euros, estamos hablando de 200.000 euros, no lo entiendo muy bien, porque no se basa. El capítulo 1 de Ibirbuena se basa en el crecimiento que ya ha experimentado la población, o sea, las viviendas que ya se han hecho, entonces el IBI hay que cobrarlo, evidentemente. Entonces eso ya está hecho. Entonces, lo que más sube es el capítulo 2. Suben un 45%, pero suponen un 4%. Entonces no basamos los ingresos en eso. Por eso el presupuesto no corre el IBI, como no ha corrido nunca en estos últimos 8 años. En cuanto a otra cosa que he hablado de la seguridad, la seguridad está presupuestada, las 24 horas, como le he comentado, para adoptar a la policía local de efectivos para las 24 horas. Un incremento más sobre eso, para poder votar a favor. Hemos estado viendo que todavía existen vacantes en la policía. Ya, ya. Es que hay que cubrirlas. Nos falta el efectivo en sí, pero está dotado presupuestariamente. O sea, presupuestariamente, si ha visto usted, está dotado para más plazas. O sea, para que vengan, pero tienen que venir. Sabe usted, se lo sabe, que no podemos sacar las plazas a concurso. No nos permite la ley. Entonces tenemos que hacer las comisiones de servicio. Cuando vengan tendremos los policías de un cuadrado, pero el presupuesto en sí, para que usted los votase a favor, está dotado presupuestariamente. Y, por último, ha dicho que no ha notado, perdón. El radar y la racionalización del personal. En cuanto al radar, pues bueno, lo que estamos hablando son 20.000 euros de diferencia con el año pasado, en 7 millones de euros. Y en la racionalización del personal, se refiere usted a que tenemos que contratar más personal, más personal. No estamos diciendo que haya que contratar más. Es decir, que tenemos ciertas dudas en que la racionalización de la administración sea la adecuada. Creemos que hay que revisarlo bien y… No, pero nada, yo no entiendo eso. Es que no, no, yo sencillamente no sé… Hemos estado viendo la cantidad de vacantes que tenemos en la administración y no vemos en ningún caso que se vayan a hacer esas contrataciones. No, pero no sabemos si hay que hacerlas, si no… ¿Qué vacantes hay? Cuidado con las vacantes, no, porque vacantes, ¿cuántas clústeres tenemos? Nosotros hemos visto 22, 23… Pero con las vacantes están cubiertas. Están vacantes. No están vacantes. Pero hay un documento en donde aparecen vacantes y no aparecen si estén cubiertas. A ver, mire, yo… Si… Creo que hubiera sido más honesto que hubiera dicho usted que desconoce el funcionamiento del Ayuntamiento a día de hoy y desconoce ciertos documentos como ese. Creo que hubiera sido lo más honesto. Porque decir que hay 21 plazas vacantes es desconocer. Está vacante la plaza, pero está ocupada por una personalidad. Pero no está vacante. O sea, el personal le tenemos. O sea, no hay 21 personas que falten en este evento de trabajar. Están cubiertas. Está vacante la plaza. O sea, tú estás por el dinero. Entonces, no… Esa forma de racionalizar… De hecho, están presupuestadas el personal. Y se arranca ese personal de liquidación. Habrá visto que el gasto de la liquidación o la base de liquidación del 2019 se gasta ese dinero de personal. Si faltaran 21 personas, no tendríamos ese gasto. ¿Cómo es lógico? Entonces, no sé si su voto lo va a cambiar al explicarle a las indicaciones o va a seguir absteniéndose, sabiendo que la racionalización está hecha, que tenemos el personal, que la seguridad tenemos dotados a… Presupuestariamente, hablo de presupuestariamente, tenemos la policía ampliada 24 horas y que el incremento no lo basamos como replicado a la memoria. Son un 4% del presupuesto. No se va a cambiar su voto. En nuestro caso, en esta ocasión, votaremos abstención, pero creemos que tienen que tener una confianza a ustedes para hacer el ejercicio de 2020. Pero aún así nos vamos a abstinen. No les vamos a votar en contra. Ya creo que los argumentos que ha dado… Señor Piquet, por eso le decía que si los argumentos que nos ha dado… A ver, que yo entiendo esos argumentos, pero está confundido, porque, como lo hemos dicho, en las vacantes está confundido, en la seguridad está confundido, en cuanto al radar, si se presupuesta de que se va a adquirir, si se presupuesta tiene por eso. Y en cuanto al, como ha dicho, que lo basamos todo en el crecimiento inmobiliario, cuando representa un 4% ese capítulo, no sé si no va a cambiar usted el voto, yo sobre todo por los argumentos, que sean un poco más consistentes para no votar a favor. En el capítulo 3 estará hablando de las licencias superlísticas que aumentan un 45%. Sí, pero que aumentan un 45%, volvemos a lo mismo, estamos hablando de 30.000 euros sobre 7 millones de euros. Es que pasar un presupuesto de 7 millones en decir que lo basamos en la actividad inmobiliaria, cuando se van a recaudar 60.000 euros más del año anterior, eso no es basarlo en la actividad inmobiliaria. ¿Y los otros 6.970.000 euros, en qué los basamos? Si vamos bajando en los 6.900.000, si tenemos unos gastos de 6.842.000, nos vamos a quedar... pero vamos a ver que los ingresos por la actividad inmobiliaria representan un 4% de 7 millones. Entonces, no están basados los presupuestos en la actividad inmobiliaria. Si de los 7 millones fueran más de la actividad inmobiliaria, fueran 4, tendría que más de la mitad, ya pues están basados en la actividad inmobiliaria, pero no están basados en la actividad inmobiliaria. Si es que representan un 4%, y en el capítulo 3, en el de tasas, que es el 1% de los presupuestos de ejecución, estamos hablando de 30.000 euros más que el año pasado. Por eso le digo que a lo mejor... Creo que los argumentos, si los tiene usted más consistentes, para abstenerse bien, si no, pues creo que son bastante escasos. ¿Venga más, gente? ¿Coy? No, nada que decir. Pues pasamos a votarlo. Bueno, se lee la provincia. Formado el presupuesto general de este ayuntamiento, correspondiente al ejercicio económico 2020, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2.4 de 5 de marzo y el artículo 18 del Real Decreto 590 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la Ley 39 barra 1988, visto y conocido el contenido de los informes de intervención municipal de secretaría e informe de intervención de evaluación del cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Coveña para el ejercicio económico 2020, junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulos es el siguiente. El total de los Estados Unidos ascenía a 7.050.521,75 euros y el total de los gastos a 6.842.000. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. Y tercero, el cumplimiento del artículo 30 de la Ley Orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se establece como límite del gasto no financiero para el ejercicio de 2020 en importe de 6.403.719.019 euros. Cuarto, exponer al público el presupuesto general para el 2020, las bases de ejecución y plantilla de personal aprobados por el plazo de 15 días mediante anuncios en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento a efectos de presentación reclamaciones por los interesados. Quinto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presenten en ninguna reclamación. Sexto, remitir copio de la Administración del Estado así como la órgano competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muy bien, dicho esto y tras intervención de los grupos municipales pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues dicho esto y sin más puntos en orden del día levantamos la sesión. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video